Sabes que me gustó, que no fue solo un sueño Que lo nuestro existe, que te echo de menos Cuéntale, lo que pasó, cuéntale, que el que te gusta soy yo Dile que esa noche, que te dejó solita Dormiste en mi cama la enudita Que me perdí en el mapa de tu cuerpo aquella nochecita Todo fue lindo y ojalá que se repita Todo fue lindo y ojalá que se repita Todo fue lindo y ojalá que se repita Dile que yo soy tu personaje favorito Dile que reúno todos los requisitos Que esa noche feo le ganó a bonito Que tú estás rico, que a ti te guste y relajito Que tú no me olvida más nunca en la vida Que te da poquito y yo te doy lo que tú pidas Amigo de primera clase conmigo son grandes ligas Con él no tiene deseo, yo soy el que te utiliza Cuéntale, aunque le duela, cuéntale Vete y dile que más se agote a usted Cuéntale, aunque le duela, cuéntale Dile que no lo intentes, no sabes cómo es Dile que esa noche que te dejó solita Dormiste en mi cama la embudita Que me perdí en el mapa de tu cuerpo Y qué nochecita Todo fue lindo y ojalá que se repita Todo fue lindo y ojalá que se repita Todo fue lindo y ojalá que se repita Ahora díselo Ahora díselo, dile que no eres feliz Porque siempre estás pensando en mí Yo todavía no sé Cómo fue que te encontré Solo una noche te robé Aunque si quieres escápate otra vez Dile que esa noche que te dejó solita Dormiste en mi cama la embudita Que me perdí en mi cama la embudita Que me perdí en el mapa de tu cuerpo Y qué nochecita Todo fue lindo y ojalá que se repita Dile que esa noche que te dejó solita Dormiste en mi cama la embudita Dile que me perdí en el mapa de tu cuerpo Y qué nochecita Todo fue lindo y ojalá que se repita Dile que me perdí en mi cama la embudita Dile que me perdí en mi cama la embudita Dile que me perdí en mi cama la embudita Dile que me perdí en mi cama la embudita Dile que me perdí en mi cama la embudita Dile que me perdí en mi cama la embudita Dile que me perdí en mi cama la embudita Dile que me perdí en mi cama la embudita Gracias.